Alejandro Gaviria advirtió que la reforma a la salud es incoherente y tiene muchos problemas de técnica legislativa. El exministro de Educación le pidió al Congreso actuar con responsabilidad. Aquí está la intervención de Alejandro Gaviria en la Comisión Séptima. Mi nombre es Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Protección Social. Las reformas a la salud, sobra decirlo, nunca son fáciles. Las reformas involucran asuntos muy sensibles para la sociedad, enfrentan visiones muy distintas del cambio social, formas diferentes de concebir los papeles del Estado y del sector privado. Hay dos frases que me gusta usar con alguna frecuencia. La primera, abro comillas, las reformas a la salud no ponen gobiernos pero pueden tumbarlos, quitarlos o afectarlos gravemente. La segunda, todo el mundo quiere reformar la salud hasta que alguien se atreve. De nuevo, estos procesos son difíciles, complicados, necesitan una búsqueda permanente de legitimidad. Y este proceso, en mi opinión, va mal, en la forma y en el fondo. Estamos lejos de los consensos. El trámite ha sido accidentado, el texto es incompleto, a veces incoherente, pero sobre todo empieza a ser percibido como una imposición casi caprichosa. Comienza a ser concebido como ilegítimo por la mayoría de los agentes del sistema, pacientes, médicos, trabajadores de la salud, prestadores y aseguradores. Sin legitimidad, diga lo que diga la ley, va a ser imposible o muy difícil llegar, por ejemplo, a los acuerdos colectivos necesarios para la inclusión de nuevas tecnologías, para lidiar con las decisiones éticas de las exclusiones previstas en la ley estatutaria, para hacer una regulación que tenga en cuenta, por ejemplo, el valor terapéutico de los nuevos medicamentos y para transmitir en última instancia la idea de que los recursos del sistema de salud son de todos, que a casi todos los agentes del sistema les corresponde. Entonces, una doble responsabilidad con el paciente y con los pacientes. Sin legitimidad, va a ser muy difícil, también, que lleguemos a acuerdos para abrir más cupos en las especialidades, para construir un sistema más meritocrático en las admisiones a estas mismas e impedir al mismo tiempo que el talento humano abandone el país. Sin legitimidad, al mismo tiempo, va a ser muy difícil que los esfuerzos de cooperación en las redes integradas y en otras actividades prosperen. Sin legitimidad, se consolidará esa idea, me tocó vivirla como ministro, esa idea de suma cero, que tanto daño le ha hecho al sector. La idea de que si el otro gana, que si otro gana, yo tengo que perder necesariamente. Las leyes por sí solas no cambian el mundo. La clave está en cómo cambiar las decisiones y afectar las normas sociales. La clave está en la mejor manera de encontrar cómo cambiar la cultura, las formas prevalecientes de relacionamiento, y lo digo de esta manera también en cambiar los hábitos del corazón y la humanización. Una ley sin legitimidad, sin la legitimidad necesaria, concebida más como un capítulo importante de una confrontación política, una ley, vuelvo y repito, sin legitimidad, no cambiará mucho, será resistida. Las leyes ilegítimas son, en la gran mayoría de los casos, leyes ineficaces. Mantengo muchas o algunas preocupaciones con la ponencia actual, que ha sido modificada ya por una enmienda y que es a veces confusa. Voy a reiterar algunas de esas preocupaciones. La primera. La reforma propone un sistema abierto, sin plan de beneficios, sin UPC, sin contratos con los prestadores de servicios de salud, sin auditorías concurrentes, sin programas especializados, sin la posibilidad de compartir riesgos. Un sistema concebido de esta manera llevaría casi que inexorablemente a una crisis financiera, con efectos inmediatos sobre la atención en salud. Todos los incentivos están alineados para pasarle la cuenta a la ADRIS. Se va a repetir, en mi opinión, la quiebra del FOSIGA del año 2010 y del Instituto de los Seguros Sociales en 1997. Segunda preocupación. La reforma no define claramente el papel de la CPS. No les permite firmar contratos. No define su papel en la coordinación de las redes. No define su papel en cuanto a las prestaciones económicas, por ejemplo. La CPS, en este momento, están y no están. Esta ambigüedad genera incertidumbre y terminará anticipando la transición con consecuencias migrativas. Tercera preocupación. La reforma plantea que el Estado va a asumir los servicios sociales complementarios que hoy hacen la CPS, pero el Estado, debemos decirlo claramente, no tiene las capacidades. El traumatismo en el transporte, la atención domiciliaria y el acompañamiento de los pacientes será muy grave y es predisible. La reforma plantea también un sistema fragmentado. Los centros de primer nivel estarán desbordados por tareas administrativas y de coordinación, lo que paradójicamente afectará la atención primaria. La reforma plantea, además, un esquema de subsidios a la oferta que, para los hospitales públicos de mayor nivel de complejidad, ha sido o ha sido o fue mejor históricamente un fracaso. Se repetirá el llamado septiembre negro, el agotamiento temprano de los presupuestos y los problemas de atención, corrupción y sobrecofto de hace 30 años. A veces, lo digo con sinceridad, sin ironía, a veces me cuesta creer que esta sea una reforma de un gobierno que se dice de izquierda. Esta reforma terminará en un sistema mucho más segregado, con las clases medias y altas con seguros privados de salud y los más pobres en un sistema público desbordado sujeto a las anticipables a fugias burocráticas de la ADRES. Además, esta reforma incentivará, por la ausencia de contratos de control efectivo de incentivos, las peores formas de negocio. Se repetirá, ya lo dije y lo reitero, la piñata del Fosiga de hace ya más de 15 años, multiplicada esta vez por varios órdenes de magnitud. ¿Una reforma a la salud es necesaria? Quiero hacer ese punto. Creo que una reforma es necesaria. Yo creo en el reformismo permanente, en la búsqueda de consensos, en las reformas que parten de la complejidad de los problemas, no parten de su sobresimplificación ideológica. Existen consensos en el país, más o menos definitivos, sobre la necesidad de una mayor inversión en salud pública, sobre la necesidad también de un mayor énfasis en la atención primaria, sobre la reivindicación del talento humano, sobre la implementación de modelos diferenciales y sobre una mayor transparencia en las transacciones que limite o elimine por completo la integración vertical. También existe un consenso, creo yo, sobre el giro directo. Insisto, ya para terminar, en mi primer punto, sin consensos y sin legitimidad, esta reforma fracasará, así sea aprobada. Producirá más calor que luz. Ojalá el Congreso y el mismo gobierno hicieran un alto en el camino, lograran un acuerdo mucho más amplio y presentarán un nuevo proyecto legítimo esta vez, sin vicios, sin atropellamientos, con el objetivo preponderante de la mejoría a la salud, no de ganar una batalla política. Una victoria de ese estilo, una victoria simplemente política, solo traerá más desconfianza para nuestra democracia, repito, más desconfianza para nuestra democracia, y peor salud para todos.